La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos días En el principio, Kisijiata creó el Universo y su hijo Huizca la Tierra. Pero una catástrofe provocada por las fuerzas malignas estaba a punto de derrumbar el planeta. Al ver esto, una gran araña vino y tejió una telaraña inmensa que desde entonces sostiene al mundo. La característica esencial de las arañas, y es por lo que a mí más me llama la atención, es precisamente por el uso de la tela, es decir, de ese artificio sobre el cual ellas viven. Son artrópodos que pertenecen a la clase arácnida, y tienen cuatro pares de patas. La tela es un conjunto de proteínas que las producen unas glándulas que ellas tienen en el extremo distal del abdomen, que son las hileras. Cuando sale fuera de las hileras y se pone en contacto con el aire de la atmósfera, la estructura de estas proteínas cambia espacialmente, y de una sustancia de consistencia líquida, se convierte en una sustancia de consistencia elástica o semilíquida, y adquiere la propiedad de pegar sustancia o cuerpo. Las arañas hilan finamente en distintos diseños. Podemos encontrar telas en forma de embudo, en forma de hoja, e incluso algunas en complejas espirales. Así que cada tela responde a las diferentes especies y sus variados usos. La tela en algunas arañas es utilizada como medio para cazar. Otras no utilizan la tela para cazar, sino para cubrir sus guaridas, para proteger sus huevos, y para protegerse ellas del ataque de posibles depredadores. Uno de los datos más curiosos sobre las telarañas y su fortaleza es el telar que construye la araña Nephila clavites, ya que es considerado el producto biológico más resistente que existe en el mundo. Se ha comprobado que un hilo de acero es dos veces menos resistente que uno de esta araña. Gracias a esta fortaleza que tienen las telarañas, se fabrican productos como chalecos antibalas, las estructuras de los paracaídas y las redes para pescar. La inmensa mayoría de las arañas, quizás con excepción de las grandes tarántulas, viven en un mundo que no está determinado por fuerzas gravitatorias. Y las extrañas geometrías que adquieren las telas y estas habilidades que adquieren muchas de las arañas, están determinadas porque ellas viven bajo otras leyes físicas, que son las leyes que están determinadas por las fuerzas de tensión superficial y por las fuerzas de fricción, y no por las fuerzas de gravedad que rigen nuestro mundo. De 38.000 especies de arañas que existen en el mundo, menos de 20 representan peligro para el hombre. Por el contrario, resultan benéficas ya que actúan como control ecológico de plagas y eliminan animales vectores de enfermedades. Si hacemos un análisis de cómo aparecen las arañas reflejadas en diferentes culturas del planeta, el saldo es positivo, porque la mayoría...